Porque resulta que la productora Karen, Kiren Miret, perdón, Kiren Miret, que es la productora de la Casa de los Famosos, pero de Endemol, porque ya sabemos que la de Televisa es Rosa María Noguerón y que pues es una sociedad de dos casas productoras y bueno, todo esto ya lo sabemos. El punto es que se le hizo aparentemente una entrevista a través de una estación famosa de radio de allá de Ciudad de México, donde ella comenta que pues realmente los que hicieron que este show fuera en decadencia o que se convirtiera tan turbio, que fuera pues no un fracaso, pero que pasara lo que pasó recientemente y todos sabemos a qué nos referimos, sobre todo que pues las marcas abandonaron el proyecto, pues los culpables dice que son nada más y nada menos que los fans. Así es, pues porque según ella, antes cuando empezó este proyecto, y me quiero imaginar que se refiere a Big Brother, porque pues cuando empezó este proyecto sí existen las redes sociales, pero cuando empezó el de Big Brother, la verdad no. Y justo eso es lo que ella dice, que el proyecto cuando se inició, cuando se creó, cuando se planeó, no existen las redes sociales y por eso él no era tan turbio, no era tan tóxico, el público no se apasionaba tanto. Mira, vamos con la imagen, Chimi, ¿no? En esta bonita entrevista, como les dije, era de radio, entonces no hay video, pero pues aquí está el audio que les voy a medio poner aquí por partes, donde ella dice, hemos visto un fenómeno pues tremendamente violento, es parte de este experimento social, yo creo que este programa no fue conceptualizado de esta forma, porque cuando este programa nació no había redes sociales y hoy las redes sociales se han vuelto un jugador primordial para cómo se ve este juego y cómo se juega. Este juego en el exterior, un juego del interior donde hay 15 o 20 habitantes aislados en una casa, en el interior de maneras a veces muy divertidas, o sea, ha sacado esto al exterior de maneras muy divertidas, muy emotivas y a veces de manera muy agresivas y muy violentas. Y hoy vemos un juego afuera que poco tiene, perdón, es que como no puedo poner el audio, a veces se me van palabritas, que ver con el juego de adentro, o sea, pues todo el hate, ¿no? Y circunstancialmente lo voy a decir las veces que sea necesario, yo no soy víctima bajo ninguna circunstancia, no quiero que se vea así, solo me volví un elemento colateral de lo que está pasando, mi teléfono se filtró en redes sociales, lo reporté a la policía cibernética, me tiraron mi cuenta de Instagram y pude recuperar mi cuenta con el productor que tienes aquí y después de muchas semanas mi teléfono se filtró y lo repito, no soy víctima pero me tocaron los daños colaterales, o sea, que el odio que despierta y pues en efecto me han amenazado, mi negocio han llegado con amenazos de desvivir gente y pues dice, no me asustan en lo personal, pero pues no me parece, me da mucha, me parece muy injusto que un programa tenga que destapar esto porque me pasó a mí también y le pasó a la productora de Televisa una circunstancia parecida, o sea, a Rosa María Noguerón. Yo creo que en una parte ella tiene razón porque sinceramente no, pues no, o sea, no se me hace como muy coherente y la verdad no se me hace correcto de parte del público que si nos estamos quejando de algo que pasó allá adentro que no nos gusta, como lo es la violencia, nosotros ejerzamos la misma, ¿a qué voy? Yo por ejemplo puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que hicieron, bla, 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 pero pues yo no voy a su cuenta de redes sociales o a su teléfono personal porque no sé cómo se filtró su teléfono personal, pero yo no me encargo de ir a estarle tirando todo el día y tú que no sé qué y bla, 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 y desearle el mal ya en modo personal, pues tampoco a mí se me hace ya un exceso porque justamente eso es lo que no nos gustó y eso fue lo que hizo que este público se enojara tanto justamente con la producción porque no detuvo este tipo de, es que no puedo decir la palabra, pero de actitudes negativas dentro de la casa, ¿no? y obviamente hacer lo que no te gusta que te hagan es parte de esta doble moral de público que no deberíamos de ejercer. La persona por la que nos quejábamos tanto ya salió, bueno ya todos salieron, ya Cian, Mariana que también ejerció bullying, Adrián Marcelo, todos ellos ya están fuera de la casa, ¿qué más quieren? O sea, ¿qué más quieren? Ya deberían dejar en paz a las productoras, total es un reality, no es algo real, o sea, no es como los juegos del hambre supuestamente que ahí sí, es algo que simplemente va a pasar y el próximo año con el siguiente reality se nos va a olvidar o en dos semanas o en tres semanas va a haber otra cosa y esto ya se nos va a olvidar, pero se me hace también muy incoherente de parte del público que vayan y la ataquen de esa manera, yo entiendo que no tomó sus mejores decisiones cuando decidió seguir con esa estrategia de permitirle a esta persona seguir ejerciendo este tipo de actitudes negativas, pero tampoco me parece que nosotros entonces sí lo hagamos, entonces sí creo que en esa parte tiene razón, sin embargo creo que el público y es gracias a las redes sociales y al público que las cosas se hacen como se tienen que hacer, porque antes cuando no existían redes sociales y lo contó alguna vez este, ¿cómo se llama? Sergio Mayer, cuando no existían redes sociales, que fue Big Brother, se regaló el primer lugar a una chica que era Roxana Castellanos en ese entonces, que ya tenía pactado el primer lugar con los de este otro rollo, con Adal Ramones, porque le iban a hacer un show a ella y un programa y todo, entonces ya estaba pactado su primer lugar. Con las redes sociales no puedes hacer eso como tan evidente, porque pues existe esta presión del público diciéndote, me estoy dando cuenta que estás haciendo esto, güey, ¿qué pasa? O sea, no eres justo, no ves las trampas, y aún así de todas formas hicieron sus trampitas, entonces creo que las redes sociales pueden jugar mucho a tu favor y en contra, siempre y cuando no llegue tan lejos, incluso también ellos lo dejaron llegar muy lejos el tema de Adrián Marcelo y la gente estaba enojada, no actuó de la mejor forma, sin embargo creo que si se le hubiera puesto un alto a Adrián Marcelo en la segunda semana cuando pasó lo del colchón, creo que hubiera sido suficiente para calmar las aguas, porque también recuerden que el público externa lo que consume, si consumes un programa donde la gente está enojada, donde están habiendo injusticias, donde se está ejerciendo esta violencia, tú te quedas con eso y empiezas todo así enojado, todo el tiempo quieres estar peleando, pero si ves un show relajado, cómico, chistoso, pues tú te quedas justo con eso, entonces creo que sí somos mucho de lo que consumimos, no estoy justificando ni estoy diciendo que ella tuvo la culpa, claro que no, la gente sí debería bajarle dos, tres rayitas a su hate, ya estamos por acabar, ya relájense, ya pasó, ya no se lo tomen personal, total, ya se hizo lo que se tenía que hacer y punto, pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto, también recuerden dejar aquí su bonita opinión, sin crear hate, y también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal, el cortaleche, y así osẻlo, conmigo, le cofón nos podemos ver la nueva leyenda, la nueva leyenda y se hubiera, ¿eh은 H ¿eh, tiene ayuda